... Vamos con Franklin Lucena, mediocampista del Caracas Fútbol Club. En el día de hoy un partido que parecía de entrada complicado, pero a la postre, pues, el equipo supo resolver. Sí, seguro. Un partido súper complicado. Un minero que venía muy bien, con grandes jugadores, con grandes figuras. Nosotros salimos con mucha concentración, con muchas ganas, con mucha bronca, porque se hablaba mucho antes del partido que el Caracas no era el de siempre. Este Caracas es un Caracas duro, igual que siempre. Jugadores que quieren mostrarse como los jóvenes. Y bueno, hoy lo dimos de muestra con goles. Fernando Aristigueta, figuras como Alexander Yosef. Entonces, bueno, creemos en esta institución, creemos en lo que se venía haciendo y creemos en este gran equipo. ¿Se transpira la inspiración del Caracas con un ambiente así? Seguro que sí. En las prácticas, en el camerino, se transpira esto. Y lo vamos a llevar a la cancha. No solamente podemos estar en las prácticas, en el camerino. Tenemos que llevar estas ganas, esta ilusión que tenemos de salir campeones, y llevarlo a la cancha como hicimos, doctor. Gracias, Frank. Un abrazo a ustedes.